Bienvenidos a League of Marvel Los Vengadores para desbloquear un personaje más Este es Hogan, un personaje de apoyo que presenta los libros de Iron Man Para eso nos vamos a ir a Maribú Y por esta zona de aquí lo vamos a encontrar, así que iniciamos su misión Aquí lo tenemos Seguro que el que escondió mis placas de seguridad se cree muy gracioso ¿A que sí? Pues yo no considero la seguridad, cosa de risa Y además, esas placas son bastante caras, tío Y el sitio web para encargar otras es tan lento y tan feo Y todos esos anuncios, ¿cómo cabe tanto anuncio? No, debo encontrar esas placas, ¿puedes echar un vistazo? Bueno, pues vamos a buscarlas Un poquito complicado porque están repartidas por todos lados Y casi casi que algunos cuesta ver Este personaje salió por primera vez en Tales of Suspense número 45 En septiembre de 1963 No mostro, no mostro el cómic Porque a pesar de que he estado tardando tiempo en subir los vídeos Con todo el estrés que tengo, trabajo, exámenes, son muchas cosas Y yo pido disculpas y todo eso Pero espero que muy pronto tenga yo la guía completa Y que puedan disfrutarla vosotros en vuestra lista de favoritos Ahora llevamos tres, la cuarta Estamos cortando ya el recorrido así para hacerlo más rápido Cinco Aquí tenemos el seis Para la entrada de la mansión Y no muy lejos Entramos En esta esquinita de aquí Tenemos el siete Subimos La parte alta Ocho Y ahora bajamos Aquí hay dos Uno justo debajo de las escaleras Siguiendo el caminito Estamos viendo ya un brillo por aquí Número 10 Salimos Aquí en el tejadito En la parte alta Y ahora Otro por aquí debajo En el jardín Cerca de la playa Y en la misma playa donde están las Las palmeras Pues también tenemos otro Y el último Pegado aquí a las ventanas de la mansión Con vistas al mar El mar tiene que verse precioso La verdad es de aquí ¡Oh, preciosas mías! ¡Habéis vuelto! Papaitos limpiará el polvo Y os devolverá a cada una su solapa ¡Ya veréis! ¿Sabes qué te digo? Como agradecimiento Si alguna vez te veo andar por aquí sin placa Miraré para otro lado Y lo digo Desde el fondo de mi corazón Pocos héroes hay como tú Pues esto es todo Demostración del personaje Que seguramente tampoco sea de los que vaya a coger yo mucho Para ser hueco Veremos cuánto nos sale Los invito al canal Visitar no solamente Subo y siempre digo lo mismo Subo guías de Lego Espero que les sea entretenido Se suscriban Se rían Disfruten Y veros en un próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas